Sí, pero eran obligatorios, ¿sabes? Ningún kit en obligatorios mola. Olé André, al principio... Venga, estaba rotísimo el chocón. Sí, sí. Sojabas un brand, un consinque, un consinque, un imán, una cosa de tres. Daban asco. ¿Sabes? Fase este. Lo que se quitaba ese medio de vida, solo pasando una vez por diante. A mí lo que me jode es que jodieron con Morelos, tío. Ahora no vale un carallo, ¿verdad? También lo pusieron más barato, pero es que no me gusta. Pero sí que va a ser o mismo... ...erides graves. Sí, eso sí. É o único de AP que creo que fai eso. Por eso, cando hay moitos que se curan, pues... ...é obligatorio facelo, pero a verdad es que joder, podían no bufar, eh. Creo que vale 2.200, pero podían no poñer en 3.000 o así... Coño, es que sea un ítem de verdad guapo, ¿sabes? Sí, ahí ya subo. Ahí está. Hombre, no nos puede tocar toda puta vida o top que perde, ¿no? No, di hueu. Solo faltaba, joder. Se ha subido, joder, colega. Vale, vale... Joder, colega. Dale, dale, con todo Si, si, gacha, funcionaron, flasheo, si Gastaron todo Si Tú, venga Hay que buscar rápido Chandones Vale, ya está, ven, vale Casco da ser a fin, tío Demasiado rango Ah, está, ven La pasa que ya suele el típico co-bizer 5 Esa mierda ten daño igual Y lo corto yo estar, que sabrá como Joder, títa Vale, vale Y usted no ar también, que siempre hay pot, joder Joder, pero esto que Que, oh, canto rango ten Espero que te venga Espero que te venga Espero que te venga Está aquí Ya, ya Joder Que me ralentiza un huevo, tío Cuidado, cuidado No, xa, xa Pero Tiraron me prendero O que no teña, será O problema O problema é que Outra vez van 5 minutos E nada Nun gankean, tío Joder, colega Que non dou farmeao Porque se me acerco Chao Estaba limitado Poco a vida Joder, es que non me dou acercado Me cago en un yashu de dios Nada Esta hostia Lo tengo que marchar, eh Intenta matarte Pero creo que das Joder, ahí aparece Diana Me cago en dios Todas las partidas Cambian ma mierda Bueno, vaya ulti Espera que esa ulti Puede ser, pero Bueno, pues se tenga ulti Ten cuidado, ten cuidado Este tío ya tonto perdido Tonto perdido, no Es un normal de remate Como todos los yashus O que es que chediga Basura de Mira, matai Ahí está muy bueno Friki dos huevos Se me traen hasta los huevos Abusando de rango Todo el puto rato Chao, el veo pesado este De turno Dale, dale, dale Que hay que ir a morrer Joder, que pena Que no Si Que no llegara a puta torre Dale un toque Y después levala Tendré que dar un toque antes Senón no Ya, 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 ya Va, va, que harío Ya, 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 ya Gracias por ver el video. Sí, pero bueno, quiero decir, Tenas es la finca importante. Ha muerto esa ulti, no faz falta. Joder, que ulti más mala. A mí ya fue buenísima que ya pegué en el fociño, joder. ¿Qué dices o cómo iba a fallar? Bueno, yo creo que no, eh. No, vine a pasar de largo. Pues pensé que no la fallara. Eh, me diara. Cuidado. Joder, macho. Que no me puedo creer. Pues dai, dai, dai. Tu vas a volvido. Oh, oh, pareina. ¿Viste? Bueno, 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 bueno. Sí, sí. ¿Visteis como yo, pareina? Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta esa mierda. Me encanta. Dai, dai, este hijo de puta. Venga, estás feliz. Oter, este no ars, la vamos a polla, ¿sabes? No me vais a matar. Mar, vámonos. No, pero, digo, eh, perdón. Este no acción, joder. O sea, pero, deus, tu ne, no vinta por arriba. No, o sea, o sea. Pero ter este no acción, reduzo yo un montón de daño, eh. Con mal que vai, olvídate. Que me mate. Además, ahora teño regeneración de vida. Entonces, sin que me pokea otra puta, xa no es eu mismo. I need help. Ah, va, eh, Felistic. E que o problema es que estes paquetes tocan nos despo sanar no equipo, tío. Es que son malísimos. Eh, eu si me quedo contigo, tenemos que tirar todo, si no, no hacemos nada. Xa, pero aquí pensabas que tampoco nos podemos arriesgar una barbaridad. Sí, pero si vamos. Fede adísimos. Bueno, pues toma. Eu douje. Mierda. Veo que hay. Ya será fin, eh. Joder, ¿por qué me da la torre? Si no hay nadie. Ay, me cago en diolo. Cuidado. Vale, hay que ir pa' atrás. Cuidado, eh. No, pero se me apartas, carallo. Bueno, igual. Sí, pero que estaba tan... Estaba tontado este tipo. A ver si salta. No, no salta. No, no, no. Ah, para... Quiero decir, me teichas monrango de torre. Eh, así. No ves que no se estaba moviendo siquiera. Tenía lo que facer si se empezaba a moverse. Si no, quedan por lo que. Va, no sé. Estaba poca vida. La placa xa me vale. Está nice. Bueno, boba, boba. Estaba sin mana. Bueno, pues ahora sí que tiramos, eh. Es un poco peligroso, eh. Porque va a vivir Yasuo. Eh, a Serafini. Voy a cubrir la torre. Está Yasuo, que quiere tirar. Vaya. Ok. Hostia, van ya fieles. Van ya fieles. Ayuda, y luego se das. Vaya, no voy a hacer un flash esto. Te callo. Estaba un toque. Hoy que es el más fácil que hiciste en la vida. Voy a ciegas. Sí, pero sabía que estaba ahí, eh. Que había pasado. Por muy a ciegas que tal, yo sabía que estaba ahí. Non podía ter... A W de A se ten moito rango. E non podía esquivar eso. A no ser que flasé, va. O limpia esa puta basura. Hostia. Bueno, normal. Meñora. Vale. Vale. Gracias. Gracias.